No, si solamente una pregunta, ¿a qué le contestar entonces? Candidata, pero ¿por qué la gente... ¿Qué le ha parecido la gestión de su sucesor al puesto de edilicio? Estamos desde el colegio Ramón Belmar esperando a la candidata Jimena Rincón. Tenía que llegar a las 9 de la mañana, son las 9 y cuarto, así que mientras la esperamos vamos a ejercitarnos un poco para precalentar este día de elecciones. Aquí acaba de llegar Mario Mesa con Juan Castro, ahí están con nuestro administrador municipal. Candidata, hola, estamos para Vía Linares, primero que todo saludarla. El año 2009, muchas personas votaron por usted para... Sí, voy a ir a votar y esperamos el corte de la respuesta. ¿Candidata? Candidata, pero ¿por qué la gente... Bueno, la candidata, después de que ella emita su sufragio, va a conversar con nosotros, esperemos que sea así. Mario, ¿cómo estamos? Tanto tiempo, lo echamos de menos. Sabemos que John Sancho es un buen administrador, pero no tiene la pinta y la facha que tiene Mario Mesa. No, yo no tengo ninguna pinta, ninguna facha y el administrador municipal es un hombre de confianza, extremadamente trabajólico. Lo que la gente en Linares espera, quizás menos pinta, menos facha, pero que hagamos la pega por la ciudad. Oiga, nos han dicho por ahí que usted posaba la foto, ¿es cierto eso? ¿Que yo poso para la foto? Cuando me piden sacarme una foto, tengo que posar. Llevamos ya un año ya de su nominación para alcalde. Conté un poquito, lo bueno, lo malo. Lo bueno, lo malo y lo feo. Partamos por lo más difícil. Lo feo, haberse caído. El cuestionamiento respecto de algunas contrataciones, uno tiene que asumirlas como corresponde. Y lo bueno, lo debe decir la ciudadanía. Yo en esto siempre he dicho la cara para la foto y el pecho para las balas. Vamos a hacer cambios antes de finalizar el año, que van a ser súper impopulares. Uno pudo tomar una radiografía en un año de cómo trabaja la gente. Y bueno, las prioridades están en la calle, están en la ciudad. Viene saliendo Jimena Rincón en este momento de emitir el sufragio. Vamos a ver si va a darnos declaraciones, porque nos hizo una gambeta. ¿Cuál, como Alexis Sánchez, va a emitir sus sufragios? ¿Creemos que votó por ella misma? Le vamos a preguntar. Dato anecdótico, una vez un candidato a concejal. El año pasado, Carlinares, no sacó ningún voto. Ni él votó por él mismo. ¿Candidata? 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 Usted sabe que la gente vota por personas más que por proyectos políticos. ¿Por qué la gente debería votar por usted nuevamente, siendo que cuando tuvo la posibilidad usted abandonó la región? Yo no he abandonado nunca la región. Me parece una pregunta absolutamente improcedente, porque yo seguí trabajando por la región, en la región. A la presidenta de la República, al presidente no se le dice que no. Menos cuando la invitación es a que pudiéramos crear un CFT en Linares, a que tuviéramos un hospital, que por fin va a ser realidad. Él comentó que nunca iba a abandonar la región, pero cuando fue ministra del Trabajo, la tasa de desempleo en Linares sí fue una de las mayores a nivel regional. En lo anterior, y puedes verlo en los datos, nunca superamos los dos dígitos, por lo tanto, también estás mal informado. Ya, ese fue el voto de Jimena Rincón. Respondió preguntas, me trató de que no estaba informado, pero la verdad, hay datos que avalan que sí, el desempleo fue mayor acá en la ciudad de Linares. Cuando ella fue la ministra, cuando supuestamente prometió que no nos iba a abandonar, nos dejó votados. Adelante con el otro candidato. Jaime, hablando de resultados, bueno, en la última elección que usted participó, tuvo una derrota con la candidata Jimena Rincón, la cual abandonó su deberes. Yo no he abandonado nunca la región. ¿Se supo que usted también no estuvo en la ciudad de Linares, estuvo trabajando afuera, en Santiago, lo que tuvimos entendido? Mire, yo siempre vivía en Linares, primera cosa. Tengo mi casa hace 40 años en Linares. Lo que ocurre es que por actividades profesionales mías, como docente, tengo que trasladarme fuera de la zona, pero yo no era autoridad. Jaime, se ha criticado mucho que el nombramiento a su campaña ha sido por una llamada a usted mismo. Estimado amigo, yo no puedo hablar de estas cosas hoy día, así que yo me interrumpe. Hoy día estamos en un proceso electoral. Yo no puedo opinar sobre materias que no corresponde opinar, porque estamos en una elección y sería mal interpretado. No, si solamente una pregunta, ¿a qué le contestar entonces? No, no es que no se la quiera, sino que no es prudente que en un momento electoral estemos abordando esa materia. Permiso. Bueno, vemos que el candidato Jaime Naranjo no quiso contestar las preguntas de Linares. Entendemos el malestar de la gente en realidad con el candidato. ¿Cómo vio sus meses después de ser alcalde de Linares? Meses más tranquilos, pero igual sin dejar la parte social. Estuvimos recorriendo mucho, trabajando, acompañando a la señora. Aquí entrando llamada en confianza y entre nos le apareció la gestión de su sucesor al puesto de delicio. Bueno, la verdad es que prefiero no opinar de eso. Hubo gente que confió mucho en él y esa es la gente que tiene que preguntarle. Yo al menos no voté por él, yo voté por Frencia Jain en su momento. Entonces, ¿quién no soy quién como para hoy día empezar a criticar? Rolando, cambiando nuevamente de tema, se le acusó en su tiempo de notable abandono de deberes. Esa acusación no quedó en nada, lo que permitió a usted que pudiera hacer su campaña tranquilamente de diputado. ¿Creo que usted que fue una estrategia política o algo por el estilo que esto dio a pie para esta acusación? Yo creo que aquí abiertamente ha sido una persecución política. Tienes que pensar que muchos de los que estuvieron en el Consejo Municipal de ahora fueron también personas que votaron en el Consejo Municipal anterior. Es decir, que arroje la primera piedra el que no es culpable de nada. Aquí cuando se tomó una decisión, se tomó una decisión por la voluntad de poder llevar a gente que jamás había tenido la oportunidad de estar en un mundial. Y lo mismo pasó después, porque los que pusieron la misma demanda en Conchaloría fueron los mismos que después hicieron un viaje para Ilocas y para diferentes partes. Y eso lo tenemos todos claros. Es decir, con una mano tira la piedra y con la otra la recoge. Entonces, no entiendo nada de lo que... Y la Contraloría no sé qué estará haciendo con eso. Y ojalá es que esas personas que tanto critican puedan hacer lo mismo que hice yo. Dale alegría a la gente de Linares y dale alegría a la gente de la Séptima Sur. Se nos desahogó don Rolando, don Rolando, el mayor éxito y un dato no menor. Único candidato de Chile Vamos nacido, criado y mal criado en Linares. Bueno, así es, pero espero que me sigan mal criando. Acaba de llegar a la plaza de árbol de Linares el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera. Está tomando espacio para poder conversar con la gente de Linares y la prensa. Muchas gracias. ¿Cómo estamos Linares? Don Guillermo, un tiempito para un medio no tan importante. No, 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 no. Sí, es que estamos preparando los equipos. Don Guillermo, me veo la necesidad de preguntarle por el tema a Carlos Gajardo. Sabemos que ese tema lo ve la mesa central, pero últimamente Carlos Gajardo ha tenido bastante apoyo de dirigentes, de candidatos inclusive y de la ciudadanía. ¿Pero cree que eso afecte en las votaciones tanto de usted como de Tarut? Para nada. ¡Grande, Sebastián! ¡Grande, grande! ¡Grande, Sebastián! Hoy va a ser el compromiso real para la ciudad de Linares considerando también lo que pasa con la central en las chihuahuas. Vamos a proteger el medio ambiente porque nos pertenece a todos y a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y mi compromiso con Linares es apoyar a la agricultura porque esta es una tierra agrícola. ¿Reconoce que fue un error haber aprobado la central en las chihuahuas? ¿Por qué me pregunta eso usted a mí? Yo no tendría cara de mirar a los linarenses diciéndoles que estoy ahora a favor del proyecto porque el presidente Piñera, quien quiero que asuma en marzo del año 2018, me obligó a tomar una postura distinta. Si tengo que guardar distancia respecto del gobierno el día de mañana, por una profunda convicción de mi ciudad, lo voy a hacer sin ninguna presión alguna. Y por una razón muy simple, porque al final del día los alcaldes somos electos por la comunidad, así que tengan la tranquilidad, si el día de mañana hay alguna decisión del gobierno del presidente Piñera que yo tenga que criticar, lo voy a criticar, voy a ser el número uno, porque es la única manera de predicar con el ejemplo.